Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, episodio de martes, episodio express, porque hay muchísimas novedades en el rodaje de Juego de Tronos y vamos a contar qué es lo que se va a rodar en Sevilla. Mañana miércoles trabajaré hasta tarde y no podré subir vídeo como habitualmente, por eso lo subo hoy martes. Y lo subo hoy martes para estar al cabo de la calle, para estar en la pomada, para estar entre los enterados, porque si no lo sabéis, tenemos en Sevilla, en estos momentos, la mayor concentración de actores principales de Juego de Tronos que posiblemente hayamos tenido nunca. Desde luego en España nunca ha habido tantos actores de Juego de Tronos y tan importantes en la misma ciudad. Y eso hace que tengamos que hablar de forma inevitable de las filtraciones. Porque si todo sigue así, parece, y os lo anticipo, que las filtraciones siguen siendo verdad y parece que van a ser verdad. ¿Se puede confirmar esto al 100%? Todavía no. Pero hay ya demasiados indicios como para ser ignorados. Ignorados. Vamos a empezar explicando qué escenarios tenemos en Sevilla. El escenario principal serán las ruinas de Itálica, esa especie de anfiteatro romano que ahora mismo está absolutamente blindado, no se ve nada de lo que se va a rodar allí. Y en Sevilla, en la ciudad, las atarazanas reales, es decir, los reales astilleros, que es un gran espacio diáfano. Lo que pensamos es que la zona exterior, la zona de las ruinas de Itálica, va a ser un set. Y desde las ruinas de Itálica se accedería de forma ficticia a un escenario secundario que estaría también situado en Itálica, que sería como el sótano de lo que veríamos en Itálica. Es decir, sería más o menos como el sótano de Pozo Dragón, que en esa zona es donde se alojarían los dragones que hubo en su momento en Desembarco del Rey. Bien, ¿por qué hay tantos actores y tan importantes en estos escenarios? ¿Qué es lo que se va a rodar en Pozo Dragón? Bueno, si habéis estado siguiendo mis vídeos, ya sabéis que lo que sospechamos que se va a rodar allí es esa secuencia en la que Jon, después de su excursión más allá del muro, trae un espectro para demostrar a todo el mundo que la amenaza de los caminantes blancos es real y para intentar recabar el apoyo de todo el que le quiera escuchar en Poniente. Porque Jon está seguro de que si no se unen las fuerzas, la amenaza de los caminantes acabará por destruir Poniente. Y ya os digo, la prueba sería un caminante, perdón, un espectro que capturan más allá del muro que traen a Desembarco del Rey y lo presenta en una gran reunión en la que básicamente va a estar todo el mundo. En esa reunión lo que van a hacer es soltar al caminante, Cersei mandaría a la montaña que lo destroce y la montaña, por muchos mandobles que le daría, no consigue acabar con él porque por cada golpe que le da, se vuelve a levantar, se vuelve a levantar. Sigue atacando, aunque ya está destrozado y machacado por la montaña. En ese momento, Cersei se queda aterrada y Jon demostraría a todos que la manera de acabar con el espectro es clavándole un puñal de vidriagón. Y así lo hace. También se dice que presenciando todo esto también estará Euron Greyjoy, es decir, Pillow Asbaek. Entonces, por lo visto, Euron le preguntaría a Jon también aterrorizado. Pero vamos a ver, ¿estas criaturas saben nadar? Y Jon le diría, no. Entonces Euron diría, muy bien, pues me vuelvo a Pyke. Y dejaría a todo el mundo con un palmo de narices. Esto es lo que nos dicen las filtraciones que se va a rodar en Pozo Dragón, ya me lo habéis oído contar. Y era imprescindible saber si el actor que interpreta a Euron iba a estar en Sevilla. Porque si no está, desde luego toda esta historia sería filfa, sería una patraña. Y resulta que sí, que Pillow Asbaek está en Sevilla. Y ya habéis visto que está con el Nikolai Kostar-Waldau, es decir, Jamie Lannister. Y está confirmado por Watchers on the Wall que Nikolai Kostar-Waldau tiene que rodar una escena con Wendolin Christie, es decir, con Brienne de Tarth. Entonces tendríamos que tener también a Wendolin Christie por allí. Todavía no tenemos fotos de Elena Heddey, de Cersei, pero de nuevo Watchers on the Wall nos ha confirmado que va a estar. Y otro personaje que Watchers on the Wall nos ha confirmado que estará es la montaña, Haftor Bjorsson. Y también tenemos confirmada una secuencia después de este incidente del espectro, una escena que van a rodar Lena Heddey y Peter Glinkage, es decir, Cersei y Tyrion. Esa sería otra de las escenas que se rodarían. También tenemos en cartera otra escena entre Jamie Lannister y Cersei. En esa escena Cersei le dice a su hermano que está engañando a todo el mundo, que aunque les ha dicho que después de ver al espectro está convencida de que hay una amenaza en el norte y que les dice que va a mandar a través del camino real tropas Lannister a Invernalia, que es todo una estratagema, que es una triquiñuela. Que a la hora de la verdad, en realidad allí no va a haber ninguna tropa Lannister porque ella piensa que es mejor que se maten entre sí las tropas dirigidas por Jon Nieve y los espectros para que cuando bajen a Desembarco el Rey ya estén esos ejércitos diezmados y ella pueda rematarlos sin más. A Jamie esto le parece una atropelía, le parece un atropello, le parece una cosa nefasta y en ese momento es cuando decidiría él irse por su cuenta al norte. Pero claro, ¿qué otros actores hemos visto por allí? ¿Qué otros actores complementan todas estas escenas? Pues parte de los actores que habrían acompañado a Jon en esa excursión al norte. Sabemos que en esa excursión en el norte participan Sir Joran Mormont, es decir, Ayan Glenn y Rory McGann, es decir, el perro. Quizás estos dos actores acompañan de vuelta a Jon porque alguien tiene que encargarse de vigilar al espectro y de conseguir meterlo en un barco para traerlo a Desembarco del Rey y que todo el mundo le vea. Y ya sé lo que estáis pensando, yo también lo he pensado. En cuanto he visto a Rory McGann en Sevilla y sabiendo que sabemos con toda certeza que Haftor Bjorsson va a rodar allí, es decir, la montaña, hay una palabra que se está formando en vuestras mentes en este momento, una palabra que empieza por Clegane y que acaba por Boul, y muchos diréis, la montaña y su hermano en el mismo sitio, eso indica un enfrentamiento inminente, una pelea-muerte entre los dos y un combate muy esperado. Bueno, las filtraciones no nos dicen nada de eso, pero desde luego, si en toda la historia de Juego de Tronos ha habido una ocasión para que estos dos se enfrenten, es ahora, los dos, en el mismo escenario, en la misma ciudad. Si eso no se produce ahora, ya dudaría muchísimo que lo viéramos. Ahora, os digo, esta parte del Clegane Boul es pura especulación, no está ni en las filtraciones ni en ningún sitio. Es, sin más, una idea que se me ocurre al pensar que estos dos actores van a coincidir. Bien, amigos, esto sería en resumen lo que se va a rodar en Sevilla, se van a rodar todas esas escenas. Ya sé, ya sé, muchos estaréis decepcionados, otros seguiréis sin creer que las filtraciones son ciertas, pero a mí, después de haber visto a Pilovas Baeck como pedí, os dije, por favor, si alguien ve alguna evidencia de que Pilovas Baeck va a estar en Sevilla, que me avise y esta mañana, según me despierto, veo ya un mensaje en el móvil de José Cortés que me informa de que Pilovas Baeck ya había sido visto en Sevilla. Poco después empezaron a llegar el resto de mensajes con el resto de miembros del equipo de Juego de Tronos que van a rodar allí. La historia, los escenarios, los actores, todos coinciden con lo que nos dijo Away for the Lads, al menos por ahora. Ya os digo, no puedo ponerle un pero. Ya os lo dije en el vídeo anterior, cuando empiece a equivocarse empezaremos a descontar. Pero cada vez más tenemos que pensar en la posibilidad de que todo esto sea muy, muy real y que estemos ante la filtración más importante que jamás se haya producido nunca durante el tiempo de rodaje de todas las temporadas que se han grabado hasta ahora de Juego de Tronos. Y diréis, nos hemos quedado con ganas de más, nos sabe a poco. ¿No nos puedes decir a alguien más que vaya a participar? Bueno, os puedo decir que por allí está Bronn. Y también os puedo decir que vamos a ver rodar allí a Anton Lesnar, es decir, a Quiburn, ese misterioso personaje que está ayudando constantemente a Cersei. Nadie puede dar más por menos. Espero que este vídeo expreso os haya gustado. Hay que estar en la pomada, hay que estar al cabo de la calle. Y nos esperan muchas emociones los próximos días. ¡Hasta pronto! Y aquí estáis los que os quedáis hasta el final, los más fieles, los que siempre queréis que os diga algo más. Bueno, pues os lo voy a decir, porque es algo que acabo de leer en Watchers on the Wall. Watchers on the Wall nos avisa de qué parte de la trama va a tener que ver con el banco de hierro. Bueno, parece que nos habíamos olvidado de Ticon Stories, ese emisario del banco de hierro, y ya sabemos que la corona tiene una enorme deuda con el banco de hierro. Ticon Stories reaparecerá en escena para reclamar a Cersei el pago de la deuda que la corona tiene con el banco de hierro. ¿Qué hará Cersei? ¿Conociéndola? Posiblemente matar al emisario. No lo sé. Yo me imagino a Ticon Stories reclamarle la deuda y Cersei para mandarle un mensaje a los del banco para que no jueguen con ella devolverle la cabeza de Tico en una pica. Pero bueno, siempre habéis oído esa frase de que el banco de hierro siempre cobra sus deudas. Pero, ¿alguna vez os habéis planteado cómo lo hace? ¿Cómo cobra sus deudas el banco de hierro? ¿Cómo ha venido cobrando sus deudas a lo largo de la historia? Pues muy sencillo. No ha sido por la fuerza de las armas. No ha sido contratando un ejército de mercenarios y recuperando lo que es suyo. Lo que ha hecho el banco de hierro es conspirar en la sombra. Cuando el banco de hierro descubre que hay alguien que quiere la corona, le apoya económicamente. Por ejemplo, ahora Cersei no quiere pagar la deuda. Hay aspirantes a la corona. Ya sabemos que el trono de Poniente podría estar en manos de Daenerys Targaryen, que cree que es la legítima heredera. O de Jon, cuando descubra que es Targaryen, hijo legítimo de Rhaegar, si se habría anulado esa boda. Es decir, cualquier aspirante a la corona recibirá el apoyo económico del trono de hierro para tener más tropas, para tener más ayuda, para tener más capital. Y el banco de hierro apoya al aspirante a la corona con la condición de que cuando llegue al poder le pague lo que le debe. Es decir, el banco de hierro recupera lo que es suyo ayudando económicamente al aspirante a la corona. No os lo perdáis porque esta deuda con el banco de hierro es una dificultad más a la que Cersei va a tener que hacer frente. ¡Hasta pronto!